2. Música 2. Música 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 ¿Pero por qué usted llamaba el camino de los muertos? El camino de los sacramentos, eso que decía antes... El propio camino donde murió una persona... ¿Cómo me vas a poner esto para ir adiante? ¿Refiere este a internet? ¿Eh? ¿Para la de internet? ¿Qué? ¿Para los correos ya? Sí, pero las clases de historia están muy bien, pero con otros, no conmigo. Pero tú eres perfecta porque tú eres cansado. Después voy a llevar el vídeo a la gente y darnos su atención. Lo que estamos viendo es acuñar un carro de molino. Eso, acuñar un carro de molino. Pues ya está. No tengo más ciencia. Bueno. Ahora nos eleva esto, pero nos falta un estercolero. Vamos a hacer un poco estercos. Vamos a hacer un pasador. Pues para estar acá del lado que viene. Vamos a hacer un poco. ¿Crees? Sí. Pues para estar acá del final. Vamos a hacer un poco. Un poco de estos. Ya, hay un poco más. Una vuelta, una vuelta por arriba, un medio giro, etc. ¿Podías montar un AFP de atar carros? Cosas peores de vida.